No es que vengase usted hombre, para que hombre? No es que vengase usted hombre, para que hombre? No, es que nada pide, ya pide No estábamos haciendo nada Nosotros arreglemos las cosas Ustedes quieren que platiquemos de hombre hombre? Si, porque platiquemos Ustedes no van a arreglar nada, si no nos prende nada No, pero la persona ya me quedo bien claro Si no estábamos haciendo nada Pero si vamos a arreglar esto de hombre a hombre Si, porque la verdad no estábamos haciendo nada No le tenes confianza a tu novia pues No le tenes confianza Pero don Ramón si usted mira a su novia abrazado Es que no le estaba abrazando No le estaba abrazando, mas el brazo le tenia así Si no estábamos haciendo nada No, si no estábamos haciendo nada Por eso quiero que arreglemos Que no tenes que estar tan celoso por un abrazo así Además, yo ya termine Por eso, es lo que me agrada a mi Pues, abrace a mi ex novia ¿Sabes que? Y después, después de todo lo que pasó Mi mami me está diciendo que ya no hay nada Si, ya lo vi Mi ti lo regalo Le regalo a quemarlo No, no, después de crédelo para quemarlo Cuando te vea a vos y quedamos de enemigo Yo vaya con ella tranquilo paseando Me dijo Oiga, déjame hablar Ve tan chula que estaba y la perdiste Óigame, déjame hablar Mire, ve que linda estaba y la perdió Vele guají El enemigo lo mato paseando y me dijo ella de la mano Mire, usted me dijo Que era mi amigo Que nunca iba a faltar respeto Pero desde este momento Usted ya no era mi amigo Porque yo nunca le faltaría respeto a Clary No, por eso Pero como ella la dejó solita Por eso usted aprovecha siempre No, si no me aprovecharon Pero como ya le dije Ya esto se terminó Así de simple Sí, así de simple Sí, así de simple Y también con ustedes Ramón No, no tenía nada No, no quería explicar Después de todo Espérense, después de todo lo que ha pasado Y qué tal yo sé Si también ese regalo que me dio a él Le sacó el pisto Mentira, yo a él no se lo he sacado No, pero ni que güera tan bobo yo Que me anda sacando pisto O a otro No, a nadie me ha sacado pisto No, ya le dije que esto se terminó Llegó a su fin Así de que quédese con Ramón Porque son iguales Pero es que yo a él lo amo No, pero yo no a usted Pero yo sí No, pero ya le dije Y ya Ramón me queda claro su amistad Hasta aquí boludo Yo hubiera querido ser amigo tuyo Pero como no quiere que arreglemos las cosas Ya se perdió también No, por eso Pero es que a usted hombre Si no la cuida Pues usted tiene que No, ya le dije Yo ya no la voy a andar cuidando Nada de eso Yo me quedo con ella No, si no estábamos haciendo nada José No, la abraza Diego José mi amor Yo a usted lo amo No, yo no No, yo no No, no No, no No, no No, no No, no No, no Si soy gran cosa Porque yo valgo mucho Si No 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 No, no No, no No, no No, no 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 No, no, no estamos haciendo nada. Por fin. Por fin, que hay que irse con él. Ay, llave, hágale caso, hombre, hágale caso. De vaya. Eso si está bueno lo que está diciendo él, pero y lo demás, ¿no? Claro. Ay, ¿y ustedes eso quieren? Sí, ¿cómo que no? Yo ya termine con una bavichana. No. Lo siento, les dije. Una oportunidad. Que vayamos. Y miren por lo que me salió. Pero es que no estábamos haciendo nada. No, pero ¿cómo quieren que yo me ponga feliz y verla así? no puedo, al contrario no tienes quien te cuida la novia no se equivoca que tal le pasa algo a ella algún día le va a pasar eso a usted y me va a entender voy a estar siempre al pendiente de ella yo voy a llegar antes de ella ya le dije bastantes veces es que no, no puede terminar conmigo ya me dije que no que no suéreme yo se lo amo venga yo se lo amo venga 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 si hombre Rosana déjelo espéreme que yo quiero platicar con usted y quiero explicar está bien, le voy a dar un minuto nada más, comenzando desde ya comienzo, dígale, yo no quiero nada con vos andate, dígale, no, que yo a usted yo a usted yo a usted lo amo no Roxana yo a usted lo amo explíqueme, me dijo como cree que me voy a quedar con él si yo a usted lo amo quédese con él que no, pero yo no yo a usted lo amo no Roxana, quédese con don Ramón don Ramoncito, mire, mire entiéndame entiéndame, por favor entiéndame, pero yo no pero entiéndame usted a mi no la entenderé no, no, no venga, ven a la mujer la dejo venga, no, conmigo nada yo me voy quédese con él yo sé yo sé que todo lo que ha hecho no me pongo tan celoso porque sé que usted me quiere a mí también pero cállese, por favor cállese no vale la pena como que no vale la pena si yo a él lo amo no vale la pena como le voy a querer a él yo le voy a echar a él le voy a encargar de que usted se enamore con más tengo un sabato eso no vale la pena vaya, me rozanita, no sea así me destroce el corazón, rozado eso es lo que me pasa a mi silla pero mira eso es lo que me pasa a mi la vida eso es lo que me pasa a mi la vida todo lo que me toca aguantar a mi tanto sufrimiento tantas cosas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, veníte! ¡El boleto! ¡Mechito, cuida el boleto! ¡Qué desgraciada! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahí estamos hoy ahí! ¡Permita! ¡Bravo! ¡Porque Chepito a él le pasó lo que le pasó! ¡Mamá, ya está ahí! ¡Es americano! ¡Lo han dejado como patalón día sábado! ¡Domingo! ¡Pura albarda! ¡Está el boleto sin ninguna idea! ¡No, pero Chepito tiene! ¡Por eso no sea huevo, Leopuya! ¡Por eso no sea huevo, porque Chepito tiene! ¡Pero vamos! ¡Nosotros vamos! ¡Vamos! ¡Siempre va! ¡Siempre llena rebos! ¡Lo han dejado! ¡El mexicano anda herido! ¡Mí, mí! ¡La mente maestra es la que manda! ¡Y aquí soy yo! ¡A Mechito! ¡Lo agarrábamos para allá! ¡Falnero! ¡No tenía plata en ese entonces! ¡Y nosotros lo estafábamos! ¡Y es fácil! ¡Ese mechito le tira maicillito! ¡Y mire! ¡Ahora que tiene plata! ¡¿Por qué no lo vamos a estafar?! ¡Ese mechito le tira maicillito! ¡Por qué no vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!